Esta es HMS 96.5, la emisora que te trae, AJ Balvin. ¿Qué pretendes tú? Llamándome hasta ahora. Y Mark Antony. Me fui poniendo un poquito de amor. Ritmo 96. Number one, number one, in good concern. Son las 8 o 7 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5, la mejor es cosa para madrugar, vamos hasta las 10 de la mañana. Recuerda el 531 96.50, es la forma de comunicarte con nosotros a las 8 y 30. Boletas para ver a AJ Balvin, si quieres estar presente en este concierto, no te quites del ritmo 96, 8 y 30. Venimos con eso, no te vayas. Son las 8 o 11 minutos, el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5, Peter Vázquez. He querido entender la humanidad, he querido entender las mujeres, los hombres. Me ha declarado incompetente, porque eso es imposible. Hemos sido creados y nuestra necesidad fisiológica es tener sexo. Eso es normal. Pero entonces veo a las personas complicarse la vida cuando tienen sexo y sale una mujer preñada o un hombre no quiere ese muchacho, a la mujer le dice, ay, qué vaina, ay, qué vaina, coño, esos son los normales que usted quede preñado, digo yo. Digo yo porque eso es la naturaleza que es así. Es una realidad, es una realidad. A propósito, el tipo que quiere ir para Nueva York, el tipo del abusador. Sí, porque él le ha ido 10 veces a buscar visa y... Le digo, coño, vía linda, qué bueno, mira, 10 veces. Por lo menos él toma eso con una actitud positiva. Yo lo veo a él, un tigre, muy bien. Lucha por tu sueño, ese es el mensaje. Bueno, mira, una pregunta le quiero hacer a todos ustedes, a propósito de todos estos líos que vemos en la calle todos los días con mujer y hombre y esta ley de manutención y todo ese tipo de cosas. Hay cuernos en la vida que salen mal. Entonces quiero hacer hincapié en esos cuernos que te salieron mal. ¿Qué es un cuerno que te sale mal? Una mujer que no es la tuya que te sale la preñada. Un cuerno que tú le hiciste un coro una vez, una noche por ahí, te tiene la vida azarado. Wow. Porque no entiende que fue una noche de placer, una noche de vaina y se cree tu novia o tu novio. Peor aún, tu esposa. No, y que te llama la esposa y todo. Ey. Es duro. Pero Dios, así no. Guáscala. ¿Por qué las mujeres que uno se busca en la calle? Digo yo no. Son como locas. Tienen que meterse con la esposa de la casa. Yo quiero entender eso. Dale, mujer. No, mi amor. Esa no soy yo. Esa no soy yo. Yo no le doy a llamar. Pero tú tienes que tener alguna amiga que esté pasando por eso. Tú nunca has sido un cuerno. Tú no tienes alguna amiga que haya sido el cuerno. Yo fui un cuerno una vez, pero... Y de hecho, llamé a la hija. Pero tú estabas consciente de... Y yo llamé a la esposa. Ay, 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 ay. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Solita entró. Pero es que se hace de los años, ¿entiendes? Bueno. Eso hace que... Pero te hicieron la pregunta que por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? No, yo lo hice porque yo no sabía que él estaba casado. Y cuando yo me enteré, yo lo tenía que joder, ¿entiendes? Y yo era un muchacho, pero ahora yo no lo hago ni loca. Y tampoco me gusta salir con hombre casado. Atención, hombres. Atención, mujeres que han pegado cuernos. Háblame de esos cuernos que te salieron mal. Cuernos que salieron mal. Buenos días. Dale. Sí. Hola. Buenos días. Y tengo una lengua de un cuerno que salió bien mal. ¿Qué pasó ahí? Sí, el tipo vino, le dio a la tipa, la tipa salió preñada y para colmo, la tipa tenía dos muchachos más. Es una tipa que no está preparada, no estudió, él tiene que cargar con los dos muchachos de ella, él tiene su esposa que sí está preparada y sin embargo, entonces tiene que cargar con los dos muchachos de ella, mantenerla a ella y también al carajito que tuvo ese cuerno le salió bien, caro. Ese tipo tenía algún tipo de relación contigo. Claro. ¿Tú era la preparada o la no preparada? No, yo soy la preparada. Gracias, amores. Adiós, bebé. Hablamos en el ritmo de la mañana, señor Peter Vázquez. De esos cuernos que salieron mal, no era lo que tú pensabas, se jodió la vida. Yo vengo a Lima a vivir tres años de hambre, lucha, cerca de mí, la flor, le va a terminar hablando de cuerno en un programa de radio. Sí. ¿Qué es la vida? Sí. ¿20 años ya? Carajo. Buenos días. Dale. ¿Aló? El 531-9650 saliendo a la mañana, ritmo 96.5, la mejor excusa para madrugar. Estamos hablando de los cuernos que te salieron mal, muy mal. Buenos días. Buenos días. Esto se ve la que me salió mal a mi corta prensa. Cuéntanos. Una noviecita frente al edificio donde yo vivo. Me llama todos los días. Un día voy, en la noche. Yo siempre bebo curridito por abajo. Al otro día me llama de nuevo y dejo a la mujer mía durmiendo. Y que yo me la estoy comiendo de superhéroe. Y me voy ahora tanto a mí, ni me abajé, ni nada se me ha dado durmiendo. Me tenía acechado. Cruzó la mujer mía para el edificio. Y se me quiere sacar. Si rompió vaina. Y la mujer no me llevó la factura de la repisa, de todo. No me salen esos cuernos. Mandó su factura de todo lo que ella rompió. Cuernos que salieron mal. Buenas, caballeros. Mírenlo. El 531-9650. La mejor excusa para madrugar. Tú tienes que casar, güey. Estamos muy viejos para cuernos, muy viejos para cuernos. Ya, tranquilícense. Buenos días. Dale buenos días. Buenos días. Es un cuerno que salió mal. Fue una compañera de trabajo. Me dice ella que estuvo con un tipo y que ahora está preñada el tipo. Y ella me dice que eso fue un error de ella, que ella fue por accidente. Y yo dije, ¿y qué tú pensabas, mami? ¿Que te iba a salir un celular? O una lavadora. O ella. O una lavadora. No. Sí. Coño, sí, ¿verdad? Porque si tú, balbarás. La otra más. Pregunta Peter. Cuernos. Cuernos que salieron mal. Búscate un celular. Buenos días. Porque tú vayas como... No, no. Sale de una vez. Dale buenos días. Buenos días. Dale buenos días. Buenas. Sí. Bueno, este cuerno fue... Este fue un muchacho. Él tenía amores con la novia de siempre, en el colegio. Y se metió con otra. Entonces, él terminó enamorado de la dos. Ay. El problema fue que ella, la otra, no... No estaba en él. No estaba en él, exacto, porque ella lo que entendía era un cuerno y íbamos a pasarla bien niño. Ah, pues las mujeres piensan eso también. Hay mujeres sensadas. El chico me diga, entonces él viví con la dos y yo no se podía. No, jamás. Entonces, el tipo quedó enamorado de ella y del novia. Yo sí me alegro. Buen cuerno. Yo sí me alegro. Aló, buenas. 817. Pregunta Peter Vázquez. Estamos hablando de los cuernos que salieron mal. Buenos días. Por ejemplo, no me cierre Alberto, no me cierre. Oye, en los guandules, yo tengo solamente un mes y medio de relación con esta muchacha. Eso fue en estos días. Y cuando vamos del doctor Roja a chequearla y todo eso, a ver. A ver que no está cortada y no tiene alguna con los rea o nada. 6 meses. 6 meses de embarazo, tía. No, joder. Pero tuyo. No, no. ¿Quién tiene mes y medio con ella? Ven acá, explícame, dime. ¿Y tú no te diste el cuento para ti? Está bien en la barriga. Es que hay mujeres que quedan preñadas y son gordas y maltramadas que no se ven embarazadas. Es lo que te digo. Y te paran hasta el muchacho y te das cuenta con dos pares. Yo conozco un calcio de una por mi casa que hizo los 9 meses. Como era gorda a gorda y a macho ra y usaba pantalones anchos y vainas, nadie se dio cuenta. Hay casos en la vida que yo no entiendo, como ese que tú estabas diciendo ahorita. Tiene que tener como 20 años ya la criatura, porque eso fue como a finales de los 90. Eso. El día. Cuernos que salieron mal. Buenos días. Yo voy a sacar un libro de Daniel con todos esos cuernos que tiene. Sí, full. Full, 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 full. Daniel es el cuerno. Y la última de cuernos. ¿Sabes que las mujeres tendemos a pegar los cuernos por desquite? Sí. Yo me di cuenta que mi esposo me había pegado un cuernito. Me quedé callada, porque nosotros somos así. Me quedé callada y te dije, no te apuro, me la voy a desquitar. Y había un tipo con quipeta, con cuartos, que siempre me estaba enamorando. Pero se veía bien. Bueno, pues yo suelto la soga. Cuando voy, lo tenía del tamaño de mi miñito. Yo le hice el baile de la culebra. Le hice esto, taca, 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 taca. Después se me apareció en todos lados. Y yo digo, Dios mío, pero fue un cuernito chiquito de desquite. Se me apareció. Me buscaba en Instagram, en Facebook, en todos lados. Se me aparecía en todos lados. Y yo dije, Jesús, santísimo. Cosa chiquita, déjate de mí. Ella no repitió por cosas chiquitas, no fue por otra cosa. Son las 8.20 minutos. Es el ritmo de la mañana, el ritmo 96.5.